12 cuartos, libre, dos pasadas cada uno Segundo round, 4 y 4, dale Ok, cabros, esta es la primera de The Mid Season Ok, y nos está viendo el mundo entero, vos putos ¡Quiero un fuerte ruido de familia! El pit ahora es de Moras Beatmaker Moras Beatmaker, ok ¿Quién parte? RK, suelta el ritmo, Enfa Sí, sí, sí Vamos Saturno, suelta la pinta Saturno La mano arriba, yeah, 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 todo el mundo, yeah, yeah A la cuenta de 3, 2, 1 Yo en el resto conecto, haciendo el rap al 100% Y esto traje y lo incremento, tú te harías el día por el primer puerto Tú te llamas rata porque eres la rata, mi experimento Mi experimento hoy día, se trata de ganarte Una sonrisa en tu gorro te queda muy grande Y esto aquí se explica La sonrisa en tu gorro te queda grande Y la copa te queda chica Oye, estamos aquí rapeando Espera, ¿el primer rally yo te estoy sujetando la pera? ¿De qué te sigo un soldado para la guerra? Si su mente está blanca, al igual que su bandera Al igual que su bandera, solo porque este ya es capaz Elegí la bandera blanca porque es de la paz Pero tú lo querés a mí jugar, solo la estancia Después habláis de política o solo jugáis con la ignorancia Así que, dejan esto para tengo en esto Solo porque tengo ahora todos los contrastes Hiciste muchos momentos, muchos experimentos Pero fallaste en el experimento de a mí ganarme Arte, como que ahora te resalte Solo porque ahora todavía te lo enseño Que la compre y me quede a chica El alma más grande está guardado dentro de un cuerpo pequeño La copa te perdona, te llamabas a verdad Y ahora yo te tengo que a ti contestar Él te dice que elige la paz Pero ocupan el nombre de la paz Para nuevas tierras poder conquistar Lo cual realmente está muy mal Al fin y al cabo, fracasada, encantada No ha dicho la verdad, es un experimento cierto Eso es verdad, era experimento Porque hoy día demuestro este resultado final En el cual hoy día vas a fallar Oye, ratas, ese morral que sale en este Bobby Club Yo a la Miss Season por la mía yo llegué Tú llegaste a esta instancia por andar de la manito con el play Y eso que tiene la media hueá Yo no te voy a molestar porque te engaño una amistad Hay viajados, he entendido todo eso exacto O es la misma mierda que yo a ti te hable ahora del extracto Pero yo no caigo en tu juego Hago lo mío, lo compruebo Solo porque este es carado Yo no tengo el resultado final Al final solo te finalizo Ese es el resultado El sentido que yo no quiero saber Tengo este kilo que no tiene tan hardcore Oye man, ¿qué pasa con el plan? Tenía un polerán de gorila Ley de la selva, soy Tarzán Bien, con un aplauso fuerte para los coches Yeah, loco Ok, segundo round, 4 y 4 Ok, ¿quién terminó? RK No, Rata, dale Comienza Rata, termina RK Enfa, ¿estamos ready? Tioner o tionero Está enfa en la pista, loco Está enfa en la pista, loco Está enfa, Emilio En una puta mano arriba, loco Libre, ¿cierto? Maricón Una mano arriba de... ¡Eh! 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 Ok, ¡ey! Toda esa energía a la cuesta de... ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Siezo! Muy da pena esa cara larga Que sabe que ella perdió porque ahora le falta A mí la compre y la excelencia a mí me encanta Pero tu puesta en escena me dice el doble de lo tus palabras Mira hermano, hay una gran diferencia Los que somos conscientes de verdad y los que son por apariencia Me importa una mierda si pierdo la competencia Puedo perder la competencia, pero gano la experiencia Gano la experiencia, pero no dejas tu esencia insensato Porque yo lo he coconvierto ahora en un desacato Decí que hay que inconsciente, es por consciente Y otros por apariencia Si fuera esta inconsciencia, la apariencia desapareció hace rato La apariencia desapareció hace rato No cansarla sobre base, eso es ser un novato Fueré bueno en 30 segundos, por la preparada No responde nada, por eso eres malo en un 4x4 No respondo nada en un 4x4 Solo porque ando en la 4x4 Andando como este man, ando en una 4x4 Solo mantengo el plan Soy como chaleco López metido en Dakar En Dakar, eso es verdad Porque desde que chocaste no aprendiste Ver la verdad en verdad Hacemos este freestyle con la técnica Fuerés Carlos de Gabardo, moriste antes de la Copa América Mori antes de la Copa América, yo sé lo que importa No lo hago necesario Revivo, gano ahora y la del centenario En Estados Unidos, necesario Se te fue el penal, Messi y Juliado Mano Lo que dijo es un argumento de cabros chicos Yo no soy Messi, porque a Messi me lo paso por el pico Porque ya sé que un jugador no sale de calidad de un equipo La calidad de un equipo solamente te la restrija No tenis medio campo, yo en el campo te saco del medio No hay teorismo más malo que Biglia Así que no intercalo Yo soy Gary Medell Chocando, defendiendo al palo Obvio, porque debe que te juntes con la piedra Chocar con palo, estoy acostumbrado Tú te crees muy zarpado Yo soy Claudio Bravo, acostumbrado a cambiar los resultados ¡Tiempo! Ok, vamos a conocer al clasificado a cuartos de final de The Mid Season Y la gente va a ser partícipe de esto Así que todos juntos, a partir de 3, 2, 1 ¡Rata! ¡Ey! ¡Ey, cabros, cabros, cabros! ¡RK, RK, 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 RK! ¡Ey, ey! ¡Ven familia! Quiero reconocimiento para RK Porque ya fue casi todas las fechas de Continués y Santiago a participar hermanito Datingunta un aplauso que... ¡Hey! ¡Hey! ¡Que un aplauso más fuerte por RK loco! ¡Que se escuchan tan anticorpos del monos! ¡ Sacha! ¡Nleased � verbalista en RK ¿��� peace!